¡Go! ¡Yes! ¡Renda Kika! ¡Misete! ¡Mushaburo! Son muy similares a los de la saga de Majin Buu cuando Gohan iba a la escuela Por lo que básicamente creo que en este arco no tendremos peleas muy intensas Obviamente ya hasta el final Pero aún así tenemos cosas muy interesantes Y ya estaremos platicando lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, el capítulo número 89 está titulado Aparece un rival Así es, al parecer en este episodio tenemos la aparición del androide Beta Un personaje que le complicará un poco la vida a Trunks Pero bueno, ahora sí comenzando con el episodio Como recordaremos en el anterior capítulo Trunks encontró un disco que teorizamos que podría contener la información de Cell Y en efecto después de que Trunks revisa la información de este disco en la computadora de su madre Logra descubrir que al parecer estos son los planos para la creación de Cell Por lo que básicamente gracias a este disco es que en un futuro se obtendrá la creación de Cell Max Algo que ya veníamos suponiendo Aunque lamentablemente para Trunks debido a un virus informático que traía este disco Él no pudo obtener toda la información De esta manera mientras Trunks estaba muy preocupado por el virus Observamos la llegada de Bulma y Bra Revelándonos en esta ocasión la apariencia de Bra la cual ya ha crecido un poco Además de mostrarnos que al parecer ha heredado la inteligencia de su madre Ya que mientras que Trunks no podía solucionar el problema Ella lo resuelve en unos cuantos segundos Por lo que sí parece que Bra va a ser fuerte e inteligente O bueno al menos eso espero Ya que todavía no sabemos si su padre Vegeta va a querer entrenarla Aunque como podemos suponer yo creo que tiene un potencial realmente impresionante Pero bueno honestamente espero ver más de Bra en un futuro Y ahora continuando con la historia Observamos que Mai va a acompañar a Trunks a la escuela Ya que nos explican que la gente va a ver muy raro que una chica como Mai Que tiene casi la misma edad que Trunks no vaya a la escuela Básicamente sería explotación infantil Por lo que a final de cuentas tienen que mandarla a la escuela para ocultar las apariencias A pesar de que sabemos que esta mujer técnicamente tiene como 50 años Pero bueno una vez llegando a la escuela observamos que Mai impresiona a todos Ya que si es muy hermosa e incluso algunos le preguntan si tiene novio A lo que Trunks se pone enfrente diciendo Hey no consiguete la tuya Pero bueno esto no es todo ya que justamente el mismo día que Mai entra a la escuela También tenemos la entrada de un nuevo alumno El cual es llamado Beta De esta manera una vez introducidos dos nuevos personajes a la escuela Continuamos con las actividades escolares Ya que al parecer en este punto Trunks está jugando basquetbol Pero debido a la presencia de Mai este intenta lucirse Demostrando sus increíbles habilidades Y bueno al parecer al igual que Gohan era un crack en el béisbol saltando como 10 metros También Trunks puede dominar en el basquetbol La verdad es que si Goten tuviera un poco más de protagonismo en esta historia Me encantaría ver un duelo de Goten contra Trunks Sería como una especie de Kuroko no basquet Pero bueno como dije lamentablemente Trunks se lleva todo el protagonismo en esta historia De cualquier manera contra quien si tiene un encuentro es contra Beta El cual demuestra tener habilidades realmente impresionantes Robándole el balón a Trunks y dominando la cancha A pesar de los esfuerzos de Trunks por bloquear su tiro Observamos que Beta tiene habilidades impresionantes Y puede manipular el balón en el aire para encestar finalmente Y dejar humillado a Trunks en frente de Mai Así es eso si debió doler Pero bueno justamente después de ver esto Observamos que en efecto Beta es un androide del Dr. Gedo El cual está tratando de encontrar a aquella persona que robó su disco Y al darse cuenta de las habilidades físicas de Trunks Dice que él podría ser la persona que lo hizo Aunque lamentablemente para el Dr. al parecer los zombies no pueden almacenar mucho tiempo su memoria Por lo que no recuerdan a la persona que lo robó Así que básicamente preguntarles a ellos es completamente inútil De cualquier forma ya con la información de la habilidad física de Trunks La misión de Beta en este punto será descubrir si realmente Trunks fue el culpable de robar el disco y probar si tiene superpoderes De esta manera ya regresando a clases Observamos como Mai logra percatarse de que Beta tiene algo muy extraño en su nuca Lo cual le hace suponer que este tipo realmente es un androide Ya que sus habilidades físicas tampoco son muy normales Aunque menciona que al parecer es un tipo de androide diferente a número 18 De esta manera Trunks finalmente se percata de que en efecto no había podido sentir el ki de este tipo Por lo que muy probablemente sea un androide Y además tal vez lo estén buscando a él debido a que se robó ese disco misterioso De esta manera Trunks va a tratar de guardar su identidad Mientras que Beta va a tratar de descubrir sus poderes De esta forma vemos una serie de secuencias para descubrir los poderes de Trunks En primera instancia Beta le lanza un balón a Trunks por la espalda con mucha potencia Pero este logra agacharse en el tiempo correcto para así hacer que Beta reciba la explosión de un extinguidor Y posteriormente Beta también trata de lanzarle sopa a Trunks Pero este logra atraparla sin ningún problema Por lo que una vez más Trunks escapa de la situación De esta manera observamos que una vez más tienen una competencia ahora de inteligencia Pero en este aspecto Beta domina totalmente Aunque el Dr. Hedo menciona que no tiene ningún sentido saber que no es inteligente Ya que lo que querían descubrir eran sus poderes A pesar de esto al parecer el Dr. Hedo ya no quería perder contra Trunks Y es por eso que se puso muy feliz al ganarle en inteligencia Pero bueno continuando con la situación Observamos que Beta se pone tras unas vigas para así aplastar a Mai junto a Trunks Y este se da cuenta de que no podrá evitar esta situación Ya que si no Mai podría salir lastimada De esta forma justo antes de que algo suceda Observamos como finalmente Goten aparece El cual estaba yendo a traer una pelota La cual cayó debajo de una camioneta Por lo que Goten bastante descuidado Simplemente la levanta con una mano y toma la pelota Olvidándose de que no tenía que mostrar sus poderes Aunque eso si al parecer el objetivo de Goten Simplemente era regresarle la pelota a unas chicas Por lo que el Goten Casanova parece ser que sigue siendo canon Pero bueno obviamente después de esta demostración de fuerza Beta se da cuenta de que el que realmente tiene poderes es Goten Así que muy probablemente él fue el que robó el disco De esta forma es el momento de que Beta se lance al ataque Y observamos como este sufre una extraña transformación Ya que al parecer también tiene un extraño traje de superhéroe Como recordaremos en la película se nos mostró que el Dr. Hedo Es muy aficionado a los superhéroes Por lo que tiene sentido este tipo de traje para sus androides De esta manera ahora si observamos como aparece Beta Para atacar directamente a Goten El cual no quería problemas en un principio Pero tampoco es que pueda evitarlo Ya que Beta se lanza al ataque Y Goten simplemente va esquivando los ataques Aunque como sabemos Él no quiere demostrar sus verdaderos poderes Por lo que no sabe que hacer en ese momento Ya que está frente a toda la escuela De esta manera ante la situación Observamos como Trunk rápidamente se va del lugar Para tratar de ayudar a Goten Pero claramente ya usando su disfraz De esta forma Goten al no poder escapar de sus adversarios Sabe que la única manera de lograrlo es usar sus poderes Pero antes de que esto ocurra Observamos finalmente la llegada de Saiyaman X1 Así es Trunks ha llegado al campo de batalla Para salvar épicamente a Goten De esta manera al aparecer el Saiyaman X1 Incluso los zombies recuerdan su aspecto Y que él fue el que se robó el disco Por lo que ahora si la batalla principal Está a punto de comenzar Algo muy importante a favor de Goten Es que al parecer su traje también ya está terminado Por lo que ahora Goten también ya podrá transformarse En cualquier momento Pero por ahora la batalla principal Va a ser entre Saiyaman X1 y Beta 1 De esta manera observamos que a pesar de que La fuerza de Beta 1 es resaltante Al parecer todavía no es un contrincante Indicado para Trunks El cual logra dominarlo sin tanto problema De esta manera observamos que Mientras la batalla se desarrolla El Dr. Gedo está muy emocionado Ya que le encantó el traje de Trunks Pero aún así sabe que tiene que Recuperar el disco Por lo que le dice a Beta Que utilice su arma principal Observando que puede transformarse En un robot gigante Algo que honestamente Me recuerda mucho al Dragon Ball original Pero bueno de esta manera Continúa el combate Observando que a Beta No le importa mucho Estar enfrente de los estudiantes Ya que lanza misiles explosivos Sin contemplaciones Mientras que Trunks Tiene que arreglárselas Para que estos no causen ningún daño Pero bueno a pesar del aumento De poder de Beta Al parecer aún no es rival Para Trunks El cual puede dominar A este robot Sin tanto problema Aunque lamentablemente Durante el combate Beta sale lanzado Hacia un lugar El cual está muy cerca De aplastar a Mai Por lo que también A su vez Debido a que ella tenía El disco confidencial Logran descubrir Que ella es una de las responsables De haber robado este disco De esta forma Beta rápidamente La captura Dividiéndose en dos Para así tratar de escapar Y debido a que Trunks Tiene que proteger A sus compañeros No puede rescatar A Mai muy rápidamente Aunque afortunadamente Para él Observamos que finalmente El Saiyaman X2 Llega al campo de batalla Para ayudar a Trunks Y así salvar a sus compañeros Mientras que Trunks Puede salvar a Mai Sin problemas Ya que en esta ocasión Trunks si usa su poder Para destruir el traje Por completo Y así salvar a Mai Mientras la salva Dejándola al parecer Completamente enamorada La verdad es que en este punto No estoy muy seguro De lo que pasa Ya que de primera instancia Parece que Mai Reconoce a Trunks En el traje De Saiyaman X1 Pero posteriormente Parece solamente Enamorada de Saiyaman X1 Honestamente No sé que es lo que Habrá ocurrido aquí Pero bueno Una vez que Saiyaman X1 Y X2 Salvaron el día Observamos como celebran Frente a sus compañeros Aunque la gran mayoría De ellos piensan Que fue una exhibición Y otros muy pocos Si los llaman héroes De esta manera Observamos como Mai Está bastante admirada Ante Saiyaman X1 Y dice que la ha hecho sentir Algo que había olvidado Hace mucho tiempo Pero antes de que Trunks Pueda decirle Que él es Saiyaman X1 Observamos que Goten se lo impide Así es básicamente La clásica historia De que la waifu Se enamora del superhéroe Pero no de la identidad secreta Y bueno básicamente Con esto termina el capítulo Aunque obviamente Ahora si el Dr. G2 Sabe a quien se enfrenta El problema principal Es que directamente Vio a Mai Con el disco Por lo que lo más lógico Es que la ataque A ella directamente Para así atraer también A Saiyaman X1 Y X2 Además de confirmar Que ahora creará Androides mucho más fuertes Pero bueno De esta manera Terminamos el episodio La verdad es que Como vamos viendo El manga tiene un ritmo Bastante tranquilo Por ahora No estoy muy seguro Si en este mismo manga Se va a contar La historia de la película Ya que se me haría Muy interesante Ver la perspectiva Desde el punto de vista Del manga Pero bueno Ya veremos Como se desarrolla La historia Y ahora si Hemos terminado el video Me encantaría Que me dejen Sus opiniones Y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Deina Santiago Benjal López Alcojo Gamer Sangerotti Junito Furcal Ernesto Albornoz Rain505 Alfred Sam Emanuel Castro Alex Gamer Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si Sin nada más por añadir Adiós